Bienvenidos al curso de manicure y pedicure. Hoy hablaremos de las diferentes áreas de trabajo, las delimitaciones y los protocolos de desinfección. Así que veamos. Si tienes o planeas tener un sitio para ofrecer servicios de manicure y pedicure, ten en cuenta los siguientes espacios de limitaciones y avisos reglamentarios. Debemos tener un área para manicure y para pedicure muy bien delimitadas. Debemos tener un área de desinfección, debemos tener un área de esterilización, también una salida de emergencia con su respectivo aviso o señalización, un botiquín de primeros auxilios, también un extintor visible, un baño con su respectiva señalización, una sala de espera y los avisos tales como prohibido comer, fumar e ingreso de mascotas. Veamos ahora los protocolos de desinfección. En cuanto a barrido y recogido de basuras, se debe realizar por áreas sin mezclar unas con otras. En cuanto a limpieza y desinfección de indumentaria, esta se refiere a la limpieza de mesas, sillas, espejos, lámparas y paredes. Debemos hacerlo con una mezcla de 20 centímetros cúbicos de detergente en un litro de agua. Se debe limpiar con un paño de tela los objetos, luego retiramos con un paño limpio todo el jabón. Desinfección de mesas, sillas, espejos y lámparas. Debemos limpiar los objetos con una mezcla de 20 cc de micro-san, que es un desinfectante, por un litro de agua. Todo esto con un paño de tela y no debemos enjuagar. Limpieza y desinfección de baños. Lavado de baños. Debemos lavar con esponja y cepillo todas las áreas del baño, usando una solución de 20 cc de detergente por un litro de agua y debemos enjuagar con abundante agua. Desinfección de baños. Debemos desinfectar todas las áreas, incluyendo paredes y pisos con una solución de 20 cc de micro-san, que es el desinfectante, por un litro de agua. Debemos usar un trapero exclusivo para esta área y no es necesario enjuagar. Limpieza y desinfección de pisos de baldosa. Lavado de pisos. Debemos lavar el piso con un trapero con una solución de 20 cc de detergente por un litro de agua. Desinfección de pisos. Debemos desinfectar trapeando sin enjuagar con una solución de 20 cc de micro-san por un litro de agua. Limpieza y desinfección de pisos de madera. La limpieza de pisos de madera la debemos hacer con un trapero con una solución de 20 cc de detergente por un litro de agua. Desinfección de pisos de madera. Debemos usar una solución de 20 cc de micro-san por un litro de agua. Trapeamos con esta solución sin enjuagar. Limpieza y desinfección del depósito de residuos. Si vamos a hacer limpieza, debemos depositar la basura en una bolsa verde. Lavamos el piso con un trapero con una solución de 20 cc de detergente por un litro de agua. Para la desinfección lo hacemos con una solución de 20 cc de micro-san por un litro de agua. Trapeamos con esta solución y no enjuagamos. Cuando ocurre un derrame accidental de sangre u otros líquidos o superficies de trabajo, debemos cubrir con papel absorbente. Luego ponemos hipoclorito de sodio a 5000 ppm directamente y dejamos actuar por 30 minutos. Finalmente, limpiamos con desinfectante concentrado y lavamos con agua y jabón. Pasemos ahora a la limpieza y desinfección y esterilización de las herramientas. Primero, es necesario lavar las manos con jabón antibacterial y secar con toalla desechable. Segundo, aplicamos gel antibacterial en las manos y dejamos secar al aire libre. Colocamos guantes, ya sea de nitrilo, vinilo o látex. Luego, debemos guardar las herramientas contaminadas en una caja destinada solo para esto. Debemos lavar exhaustivamente las herramientas contaminadas con jabón antibacterial y cepillo y enjuagar con abundante agua. A continuación, será necesaria la desinfección y esterilización de las herramientas. Entre cliente y cliente debemos usar uno de los siguientes métodos de desinfección. Si es química, dejamos las herramientas en un contenedor lleno de glutaraldehído al 2% y dejamos actuar por 20 minutos. Y si es física, ingresamos las herramientas secas al esterilizador UV o autoclave y dejamos actuar por 20 minutos. Al finalizar la jornada diaria, debemos esterilizar las herramientas. Si la esterilización es química, debemos sumergir las herramientas en un contenedor de glutaraldehído al 2% durante 6 horas. Esto puede ser durante la noche. Y si la esterilización es física, ingresamos las herramientas en el esterilizador UV o autoclave por 20 minutos. En caso de haber realizado desinfección o esterilización química, debemos lavar las herramientas con abundante agua después de esterilización con glutaraldehído y dejamos secar las herramientas en una toalla desechable. En el caso de haber realizado el proceso de desinfección o esterilización física, no es necesario enjuagar. Luego, guardamos las herramientas en un estuche limpio o puedes tener varios paquetes individuales. Por otro lado, los implementos de trabajo como equipos, lámparas, los driles, envases, frascos y limas de cartón, las podemos limpiar con eucida, que es un desinfectante. Por último, después de cada servicio, guarda en un contenedor las herramientas contaminadas. Recuerda llevar un control de los protocolos de limpieza en el lugar de trabajo. Y hasta aquí nuestro tema de hoy en nuestro curso de manicure y pedicure. Los esperamos en próximos capítulos donde aprenderemos más sobre estos temas. ¡Gracias!